Screams Ok, 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 ok Yes, 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 yes Ok, ok, ya lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 Ya venido solo pero no mal acompañado Ese es el resultado de caminar desconfiando Del de lado, siempre mirar para el costado Un paranoico es cómico que las cosas me hayan pasado Que seas tú el ciego cuando hermano yo sea el de las manos vendado Yo vine con cosas que quería explicar pero tenía una razón Tú tienes razón que tú decías que tenías la ley y la rey de legión Pero yo tuve que mirar los dolidos y cambiar de dirección Apuntaban con una flecha algo y para otro lado se iba mi corazón Es la única razón por la cual estoy en la competición No es por un cinturón, es por ganas, es por honor Tú lo sentiste hace años mi hermano pero ¿qué cosa pasó? Hasta el fuego más grande del sol algún momento dirá Dios se apagó, Dios se apagó, Dios se apagó Esta mierda nunca revivió Tú rapeas por el dolor, yo para borrarlo y llenarlo de amor La diferencia entre tú y yo, este en el hoyo también lo pintó Pero a pesar de que tocó fondo yo respondo porque este sí se levantó Me levanto a la hora a la que tú desayunas Rapeo hasta las 4 de la mañana y me duermo hasta la 1 Con mi gente y con mi pluma Ni hasta aún será en donde pusieron mi primer cuna En praderas, costado y la laguna Salíamos del semáforo, limpiábamos luna Limpiábamos pistas, vendíamos frunas Una persona así no puede desperdiciar ni una Ni una puta oportunidad ¡La realidad! ¡No!